Con la loca presenta Con la loca presenta Bueno, hemos podido constatar que hay una descomposición social que nos preocupa Una descomposición en muchos aspectos del país Y precisamente a raíz del asesinato de los jesuitas Nació una unidad muy bella, insólita Entre la Compañía de Jesús, la provincia mexicana Entre la CIRB, que es la Conferencia de Superiores Mayores Los laicos, la dimensión de laicos Y el Episcopado Mexicano Y desde hace ocho meses, poquito más Hemos ido trabajando con procesos Cuatro concretamente Para animar a toda la sociedad mexicana Y a quien quizás necesite un poquito de ánimo Para una mayor seguridad Porque estamos preocupados por esa creciente inseguridad Y hemos propuesto cuatro acciones La oración mensual Cada domingo tercero de mes Proponemos a toda la iglesia en México Una oración por una herida particular Después, enciende una luz Que está en el web de la Conferencia Episcopal Los diálogos por la paz Los conversatorios Y los foros Y todo esto va a ir a aterrizar En ese Congreso Nacional por la Paz En Puebla Del 21 al 23 de septiembre En donde habrán de salir Con el favor de Dios Propuestas muy concretas Para la iglesia Y para el mismo gobierno Es algo que creo que vale la pena Y que viene de una cantidad de voces Que se alzan para animar Para hacer ver Para consultar Y para hablar de nuestras heridas Pero usted sabe Señor obispo Que el presidente López Obrador En más de una vez En más de una ocasión Ha descalificado No solo la Compañía de Jesús A partir de aquel desplegado Usted lo recuerda muy bien Porque lo hablamos aquí De aquella declaración Mejor dicho De la Conferencia Episcopal Y de la provincia de Jesús De la Compañía de Jesús en México Y que el presidente dijo Que la iglesia Que no eran lo que era Que los sacerdotes No eran lo que eran Y también cargó Contra la Compañía de Jesús Sí, sí Somos plenamente conscientes de esto Pero sin embargo Siempre tenemos la esperanza De que puede ser escuchada esa voz Porque no es solamente Una voz individual O una voz privada Es la voz de millones de mexicanos Que tratamos de ser escuchados Y de proponer Un camino diferente Y quizás De volver a proponer Revisar la estrategia de seguridad Que no está funcionando Una estrategia Que puede dar todavía Mejores resultados Porque creemos Que hace falta todavía Muchísimo camino por recorrer Sí, a ver Yo estoy de acuerdo con usted Vamos No falta muchísimo camino por recorrer Falta un camino Por el cual empezar a caminar Sí, así es Que lleva buen puerto Así es Y tenemos la esperanza De que esos oídos Se van a abrir Y de que probablemente En el mejor de los momentos Se pueda responder No se pierde la esperanza Y seguimos tocando la puerta Y estoy seguro De que de alguna o de otra manera De alguna o de otra manera Se podrá hacer eco A lo que estamos proponiendo Porque ni estamos inventando nada Solamente pensar Que en el 2022 De las 10 ciudades Más violentas del mundo 9 son mexicanas O pensar Que hay 100 Sin promedio De 105 asesinatos violentos Diarios en México Eso pone en evidencia Que algo no está funcionando Entonces es nuestro deber Y nuestro deseo Y nuestra misión Levantar esa voz Y pedir Pedir que se revise Esta estrategia Se puede hacer De alguna manera Se puede calibrar Lo que haga falta Y es lo que estamos pidiendo Y de ahí que haya salido Este comunicado De parte De todos nosotros Para una vez más Invitar a todo el país A hacer conciencia De que necesitamos Unirnos De que necesitamos Hacer oír nuestra voz Y de que necesitamos Ser escuchados Le doy el dato De hoy padre Al día de hoy van 150 mil 587 homicidios Dolosos En lo que va De este gobierno Es una pena Verdaderamente Y se viene a agregar A esta lista En donde se pone En evidencia Que las cosas No están funcionando Y es lo que queremos Convocar a los especialistas Convocar A los indígenas A los migrantes A las víctimas A los familiares De las víctimas A que manifiesten Este dolor Y esas heridas Para hacerlo notar De la mejor manera Y estamos tratando De lograr consensos Por ejemplo Las universidades Para hacer esos foros Los empresarios Hemos estado tocando Las puertas Y los corazones De estos sectores Para hacer Escuchar Esta necesidad Oiga ¿No han convocado Al gobierno Que es el Que tiene la responsabilidad De la seguridad Y de la integridad De todos los mexicanos? ¿Cuánto quisiéramos Poner Establecer Un puente De diálogo Directo Con la Secretaría De Gobernación Con el señor presidente Hasta ahora No se ha podido No ha podido No han podido Reunirse con No tienen un puente Con la Secretaría De Gobernación Bueno Directo No No, no No lo tenemos Cuánto quisiéramos Que se estableciera Y que pudiera Haber ese diálogo Nosotros entendemos Que quizás No nos consideran Interlocutores Pero Siempre está la esperanza De que se pueda Atender ese puente Me llama mucho La atención Eso que me está diciendo Padre Yo no lo sabía Que no tienen Un diálogo directo Con la Secretaría De Gobernación Hace muchos meses Que no lo tenemos Lo tuvimos Lo tuvimos Hace un año O más Hubo algún encuentro Con el señor Secretario De Gobernación Con la anunciatura Incluso Presente ahí Por una problemática Particular Y ya no se ha vuelto Establecer Cuánto quisiéramos Y creo que pudiera Traer frutos Sobre todo Con este encuentro Nacional de paz Que tenemos proyectado Y pensado Como algo muy positivo Pues Adán Augusto López Hernández Te habla aquí El secretario De la conferencia El Episcopado Mexicano Que dice que no se han reunido Que solo una vez Ya hace más de un año Por un asunto en especial Me dijo ¿Verdad? Así es No sé cuál será Pero no me quiere decir Pero en fin Pues sí me llama la atención ¿Ni con César Yañez El subsecretario De Asuntos Religiosos? Sí, con él sí hay Un diálogo Mayor Un encuentro Sobre todo Por los que Los consejos de paz Que se han creado En los cuatro estados Donde ya nació Uno de ellos es Morelos Entonces ha habido Este encuentro Esta posibilidad De cooperar Y de Trabajar En conjunto Por esos consejos de paz Que han establecido Me están respondiendo En este momento Y rapidito Para que me apague Que sí se han reunido César Yañez Varias veces con ustedes Sí, 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 sí Entonces ahí tienen un puente ¿No? Bueno, sí Yo decía No hay un puente Directo con el secretario De gobernación O con el presidente Con el presidente De la república ¿El presidente nunca los ha recibido? Creo que sí Al inicio sí Sí, sí Sí recibió A la presidencia Pero ya no ha habido Cerca de dos años Y extrañamos Si quisiéramos Sí Bien Bueno, pues entonces Esto es del 21 al 23 En la Universidad Iberoamericana De Puebla Así es Con el favor de Dios Y esperamos una participación Representativa De todo el país Y de todos los sectores ¿Quién puede ir, señor obispo? Está abierto Está abierto A todos Y quisiéramos Que haya una representatividad De todos los sectores De la sociedad mexicana De todos Migrantes Obreros Empresarios Universidades Todo lo que sea posible De la manera más ordenada Ciertamente Y a la convocatoria Se hará en su debido tiempo Que ya está por salir Ahora lo que le iba a preguntar ¿Cómo se puede asistir A esta conferencia? Va a ser abierto Para todos Pero de la mejor manera Y con el orden mayor posible Para que no vaya a haber Alguna falta de atención A los participantes Sí, porque me imagino Que ante este tema Muchas personas Querrán asistir De un lado y del otro También, ¿eh, padre? Sí, sí, efectivamente Eso esperamos, don Joaquín Porque aquí puede haber Hasta infiltrados Del crimen organizado Por eso También Nunca lo podemos dudar Sí, sí, sí Entonces, ¿qué van a hacer? ¿Una convocatoria? ¿Cómo van a llamar? Va a ser esa convocatoria A todos los sectores A través de universidades De empresarios Y que manden representantes Bien Y sectores en donde Sea más fácil Directamente Indígenas Migrantes Hablar con los Los pastores Que trabajan con ellos Para que escojan representantes Y si alguien Está interesado Y nos hace llegar Su interés Por participar No va No lo dejaríamos A un lado Ciertamente ¿Cómo pueden hacer Contacto? ¿O cómo? En la conferencia episcopal En la Secretaría General Estamos ahí A disposición Muy bien Este Por último El tema de Los migrantes A raíz de la tragedia Del lunes De la semana pasada Anoche se cumplió Una semana De Ciudad Juárez 40 migrantes Van a tener En el temario En la agenda El tema migratorio La política migratoria Del gobierno de la 4T Indudablemente Indudablemente Muchas gracias Muchas gracias Monseñor Ramón Castro Y Castro Secretario general De la conferencia Del episcopado Mexicano Así que deja establecido Que si hay un puente En gobernación Que es justamente Cesar Yañez Quien es el subsecretario De asuntos religiosos De la Secretaría De gobernación Pero me dice Que quieren ver Al titular Adán Augusto López Hernández Y también al presidente Los obispos Porque la última vez Que lo recibió Dice fue hace Hace dos años Con la loca Presentó